Música ¿Qué tal compañeros? Maestra, mi nombre es Luis Hernández Pérez, soy del grupo 32 de agronomía, estoy haciendo equipo con mis compañeros Daniel Fuerte Carvillo del grupo 33 de agronomía Con mi compañera Cristina Cortés Rosiles del grupo 33 de agronomía Con mi compañero José Manuel Herrera Gómez del grupo 33 de agronomía Y con mi compañera Giovanna Esmeralda Flores Nieto del grupo 33 de agronomía Nosotros en esta maqueta les vamos a presentar lo que es un sistema pecuario para la producción de leche En el cual en un radio de 20 metros vamos a conocer cuántas cabezas de ganado podemos incorporar en este radio Y saber cuánta es la producción de leche en total que vamos a sacar de cada una de las cabezas de ganado que estén aquí Bueno compañeros, el problema principal de nuestro proyecto es que contamos con una circunferencia con un radio de 20 metros Y se desconoce la exactitud de la superficie total de metros cuadrados Y cuántas cabezas de ganado podemos tener en dicha superficie para la producción de leche ¿Qué tal compañeros? Yo les voy a explicar los materiales que utilizamos para hacer esta maqueta Utilizamos materiales muy sencillos como son palitos de madera, acerrín, tierra, figuras de plástico, plastilina, hojas de papel y la base que es de unicel El objetivo principal de este proyecto es utilizar los conocimientos obtenidos en la clase de cálculo integral Para solucionar nuestro problema en la producción de leche ¿Qué tal maestra? Yo soy José Manuel Herrera Gómez Y esta será mi participación en este trabajo Para lograr una alta eficiencia Se requiere de un buen manejo y adecuada alimentación de la vaca A costos que permitan al productor una correcta recuperación Del capital que interviene La cantidad que produce la vaca en leche es el resultado de una serie de acciones combinadas Como genéticos, estado nutricional, estado de lactación y prácticas de manejo Esto se debe a unas cuantas variaciones Que son la genética un 10% Las prácticas de manejo de un 30 a un 40% Depende Y la nutrición a un 50 y 60% Bueno, de este trabajo se habló sobre las Sobre la raza de vacas Holstein Que son unas vacas, digamos, de buena raza Es de raza cara Son grandes modelos De color de negro y blanco O rojo y blanco Un ternero, pues este Holstein Saludable, pesa más o menos unos 40 kilogramos Y en cambio ya una vaca madura A su edad ya adulta Pesa unos 600 kilogramos Y miden ya en su edad adulta Más o menos unos 150 centímetros Y las vaquillas pueden cruzarse a los 13 meses de edad Cuando ya empiezan a pesar unos 350 kilogramos Poquito más de la mitad de lo que llegan a pesar en su vida Y tienen un periodo de gestación de 9 meses Algunas vacas pueden vivir muchos años Sin embargo, la vida productiva promedio de una Holstein Es de 4 a 6 años Ahora bien, su producción de leche Este, la producción promedio en 1999 Para los datos de ganado Holstein en Estados Unidos Con evaluación genética Fue de unos 9.525 kilogramos de leche Unos 348 kilogramos de grasa Y 307 kilogramos de proteína Y 307 kilogramos de proteína al año Las vacas de esta raza son ordeñadas dos veces al día Se sabe que se llegan a producir por arriba de los 30.561 litros de leche en 365 días Ahora hablemos un poco de los costos de nutrición Pues se tiene mucho dato al respecto de ese tema Pero por lo general se considera Que por cada 2 kilogramos de producción De leche, las vacas de razas grandes como la Holstein Deben de comer por lo menos un kilo de materia seca Al comer menos de esto Ocasiona pérdida de peso Y se traduce en una pobre condición corporal Y las vacas son más susceptibles a desórdenes metabólicos Una nutrición balanceada entre materia seca Carbohidratos de granos y suplementos alimenticios Propone una mezcla de 2.4 pesos por kilogramos de alimento Preparado basándose en una aproximación de 30 litros diarios El gasto de alimentación por día sería unos 72 pesos Pues también hablamos del mercado de leche Que es la producción de leche bronca en el país Aquí en México está yendo a la baja Por la poca demanda de la parte de la ciudadanía En especial de los jóvenes A pesar de tener un precio de 7 pesos por litro La mayoría de consumidores se deciden por la fórmula láctea La cual duplica el litro de leche bronca Y bueno, ahora los problemas básicos fundamentales en la ciencia agropecuaria Donde se utilizan las herramientas de la matemática aplicada Son problemas de optimación Problemas estadísticos Y también problemas para obtener cálculos y relaciones entre magnitudes En los problemas de optimización Aquí se enmarcan los problemas fundamentales de carácter agropecuario Que pueden ser resueltos aplicando teoría de extremos O sea, hallar el valor óptimo de una función Que esté sujeta o no a ciertas restricciones Los problemas estadísticos son aquellos problemas relacionados con las especialidades agropecuarias Que se solucionan a través de métodos estadísticos, descriptivos e inferenciales Y los problemas para obtener cálculos y relaciones entre magnitudes Son los problemas que se solucionan a partir de la modelación matemática Utilizando como herramienta temas matemáticos Como lo son la dependencia funcional entre magnitudes Derivadas, integrales Y ecuaciones diferenciales Ahora, ¿cómo son los problemas para obtener cálculos y relaciones entre magnitudes? Pues, el cálculo del pH O condensión de hidrógenos en los suelos Conociendo la concentración de hidrógeno Conduce a la ecuación de una función de gran utilidad Para el estudio de las características de los suelos Así como el proceso de hidrógeno También, el cálculo de áreas de terrenos de forma irregular A partir de mediciones en el campo Y el cálculo del índice de crecimiento de una planta Utiliza herramientas del cálculo diferencial e integral Otras funciones muy utilizadas son las curvas de redespuesta Las cuales permiten establecer la relación entre el rendimiento de los cultivos Y los nutrientes en una parcela de tierra La derivación además puede ser utilizada para calcular la velocidad Y aceleración de una cuchilla respecto al tiempo El mecanismo de transmisión axial Que depende del desplazamiento, la velocidad y la aceleración del segmento Con respecto al ángulo de giro de la manivela Un ejemplo del trazado de una curva Y la resolución de ecuaciones diferenciales ordinarios De primer orden y grado por el método de variables separables Otro ejemplo donde utilizan las situaciones diferenciales Y su solución se presenta cuando se resuelve la ecuación diferencial aproximada De la línea elástica de la villa Pues permite establecer la relación entre el peso Al levantar con una máquina de visaje Y el material para soportar dicho peso Y bueno, ahora para hablar sobre el área requerida de una banca lechera en el estado Pues...